El comentario deportivo en voz de Chichonal Jesús Erosa ¿Qué tal amigos? Lo habíamos pronosticado La Asociación de Boxe Amateur de Yucatán No quiere ayudar para promover el boxeo como debe de ser Desgraciadamente nuestro amigo Carlos Sosa El Pescado No puede hacer nada Ya le amarró las manos el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo Ricardo Contreras Y amenaza el Pescado Sosa a través del FEIS A los managers, a los boxeadores que participen en el torneo Que va a ser el Consejo Mundial de Boxeo Que no van a participar en competencias de la Federación Que los van a escomulgar porque no pueden hacer No pueden competir en un torneo del Consejo Mundial ¿Dónde? Va a ser gratis la inscripción ¿Dónde le van a regalar uniformes? Y van a haber excelentes premios Pero, ante todo esto ¿Qué nos dice el Pescado Sosa? Ya nos lo dijo desde hace un tiempo Lo habíamos adelantado acá Que no lo van a permitir por orden de Ricardo Contreras El boxeo de Yucatán está en la calle El boxeo amateur principalmente está en la calle Por falta de promoción Por falta de gente que quiera apoyarlo Y ahorita que surge alguien que quiera apoyar el boxeo Le ponen piedras en el camino Les voy a recordar No puede ser posible Que en el Festival Olímpico que se celebró recientemente Están cobrando cuatro mil pesos por jóvenes Para que participen en una función de boxeo Cuatro mil pesos ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Para quién es? ¿Le llegará el boxeador? ¿Le servirá para que lo apoyen para su entrenamiento? ¿Sus guantes, guanteletas? ¿El gimnasio? No Los manejadores deben ponerse los pantalones Y acabar con esto que está pasando en el boxeo No puede ser posible que Ricardo Contreras Siga mandando a hacer cosas Que no deben de pasar Hacer cosas que perjudiquen al boxeo en todo Un deporte que ha dado mucho a Yucatán Un deporte que ha dado mucho a México Porque esto no solamente está perjudicando a los yucatecos También está perjudicando al país Cambiando el tema por lo local Recientemente compitieron Precisamente en ese evento Compitieron 11 yucatecos De a cuatro mil pesos Ganaron dos medallas de bronce Y dos medallas de oro Uno de esos niños Zahid Ayala Su mamá Pagó los cuatro mil pesos Porque no hubo quien apoye El Instituto de Deporte de Yucatán Le dio el autobús Y colaboró para seis jóvenes Los demás tuvieron que pagar a sus papás ¿Qué está haciendo la asociación local? Para conseguir apoyos ¿Por qué no le digo a Ricardo Contreras? Estos jóvenes pueden competir gratis No lo hizo No quieren promover el boxeo Ya lo están viendo como negocio Estos chamacos Que ganaron medallas Son entrenados por boxeadores Como el Cachorro Espadas Este Bayota Solís Jorge Cano Daniel Herrera Y hay otros que se quieren adornar Nos dijo una vez el amigo Juan Sosa Puerto Que van a hacer un balance De los que hicieron el trabajo En la Olimpiada Nacional Ya pasaron varios meses De la Olimpiada Nacional Y eso balance No se ha dado a conocer Hay una persona ahí Aclarando No tenemos nada contra esa persona Carlos Calín Castro No tiene nada que hacer en el boxeo Está perjudicando Es una queja generalizada De manejadores De padres de familia De jóvenes Pero tienen miedo ¿Por qué no lo dicen a vos? Iván Alidei Vayan con quien sea Hay algún cambio En el Instituto del Deporte En el boxeo Que ya se Llegue gente Que quiera trabajar Finalmente Pues yo quiero agradecer Que se esté pasando Que se esté pasando Cosas buenas Buenas en el boxeo Y ojalá Que entiendan Los jóvenes de la asociación Que son yucatecos Que no se dejen manipular Ya basta De que el centro del país Siempre quiera poner Ricardo Contreras No está haciendo nada Por el boxeo Yo creo que Hay que hacer algo Y muy pronto Ojalá que los managers Y boxeadores Se pongan Se fan en los pantalones Y participen En ese torneo Que va a ser muy valioso Y que espero se haga Que no le pongan piedras Pescadito Sosa Eres yucateco Apoya a tus paisanos Nos vemos la próxima